Listo, entonces estamos en Medellín y te entrego el disco. Y hoy es el 26 de septiembre del año 2019. ¿Expectativas? ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Básicamente yo consulté y vengo porque tengo tres cosas. La primera, quiero tratar el tema de la ansiedad. Soy muy ansioso. Y eso me obliga a ser una persona obesa. Yo ya soy operado del Bypass y ya me estoy volviendo otra vez a engordar porque soy demasiado ansioso. Y otro tema y otra expectativa que tengo es que yo desde muy niño, o sea desde muy pequeño, he vivido obsesionado con el tema de irme a Estados Unidos y todo el tema. O sea, como si yo hubiera tenido una vida en ese país, ¿sí? Y todo mi alrededor acerca de, o sea, me has dicho, a mí me duele, yo me considero más americano que incluso colombiano, ¿sí? Esto, incluso he hecho... Un momentico, que usted no hay una defesio y yo como americano que soy, voy a entrar a defenderme, a defender a mis paisanos. Me considero más americano que muchos colombianos. Sí, o sea, no, no, me siento más de esa, de esa, como de esa cultura y de ese... Sí, un momento, un momento que yo voy a no tragar entero de esa cultura americana. Pero qué raro, Cristóbal Colón vino aquí en 1492 y descubrió supuestamente América. Sí. Y Suramérica es parte de América. Y Centroamérica también. Pero los Estados Unidos lo conquistaron los ingleses. Sí, Norteamérica. Norteamérica. Pero el hecho de que ellos sean ingleses no quiere decir que son los únicos americanos. Ahora es con eso. Bueno, listo, listo, listo. Yo estoy defendiendo a mis cinco. Listo. Que quiera usted ser norteamericano, otra cosa, pero americano lo es hace mucho rato. Listo, usted es norteamericano. Eso sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso, doctor? Entonces, que siempre... Yo he hecho, por lo menos hace dos años, yo fui con mi esposa, nos fuimos para Estados Unidos a ver qué me sentía. Porque yo nunca había tenido la oportunidad de ir. ¿A qué parte fueron? Estuvimos, como ya tenemos un amigo que trabaja con las Fuerzas Armadas. Entonces, estaba de vacaciones y nos llevó... Fuimos a todo lo que fue norte. Que fue lo que fue Pensilvania, Filadelfia, Washington, Nueva York, New Jersey y Lancaster. ¿Y se fueron en tren? En carro. No, en carro y fuimos a dar hasta Niágara. Tener a Fuerza. Pero entonces, hace... Póngale usted... Yo nunca había visto... Porque a mí casi no me gusta ver televisión. Y muy rara vez voy a cine. Porque... Pues casi no es que me llame mucho la atención. Entonces, un día estaba viendo en televisión. En History Channel. Un especial de este señor Howard Hughes. Sí, el señor de la aviación. Sí. Yo siempre, cuando yo quería... Cuando yo me gradué, porque yo soy ingeniero metalúrgico. Yo antes de eso, yo quería ser... Yo estaba... O sea, yo siempre quise ser esto... Estudiar carreras de aviación. ¿Sí? Pero, pues, infortunadamente... Cuando yo decidí eso, pues, mi papá estaba con ese tema del divorcio y todas las cosas. Entonces, no me pudieron dar las cosas. Entonces... Madre, están divorciados. Sí. Entonces... Entonces, ¿qué tocó? Pues, metas estudiar en la universidad pública. ¿Sí? Y bueno, pues, lo hice y todo el tema. Y me comenzó mucho también a llamar la atención el tema del petróleo y toda la cosa. Y las cosas se me dieron y actualmente estoy trabajando en la industria del petróleo. Pero, ¿qué pasaba con eso, doctor? Entonces, siempre era con el tema de los aviones. Es más, usted era mi mamica. Yo tengo colección de aviones. Tengo... Pero yo no sabía el por qué. Y siempre he tenido mi percepción, doctor, de ser... O sea, yo me vine a emplear porque, pues, digamos que se me dieron las cosas y todo eso. Pero mi percepción siempre había sido de ser empresario, empresario, empresario. Y siempre he luchado por eso y me muevo por ese lado. Entonces, un día estaba yo viendo esa película y me dio por consultar acerca de él. Y sentí como con muchas cosas con las que me sentí identificadas. ¿Sí? Entonces, yo dije, pues, madre, ¿será qué es eso? Entonces, con base en eso yo pedí unas vacaciones y me fui para Houston. ¿Sí? Allá había una familiar y me fui para allá. Y le cuento, doctor, que yo me sentía como en casa. ¿Sí me hago entender? O sea, me sentía una tranquilidad. Y el de los cohetes. Me fui al museo de la... O sea, sentía, mejor dicho, que estaba donde yo pertenecía. Infortunadamente, a mi esposa, pues, ella sí es bastante patriota, así como usted. Entonces, ella no dice que Estados Unidos, que por allá no, que no sé qué. Bueno. Pero yo siento, doctor, que yo como que pertenezco allá o estoy allá. Entonces, yo quiero descubrir eso de dónde viene. ¿Sí? Sí, porque yo no... O sea, no es normal que uno vea enamorado de un país. Sí, uno... Pues, el país que se supone que uno vea enamorado es de donde usted nace y todo eso. Pero yo, por lo menos en mi casa, tengo una bandera de Estados Unidos en mi oficina. ¿Sí? O sea, me encanta todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Entonces... Ah, por lo menos ya no dice América. No, no. Gracias, logramos algo hoy. Entonces, eso es lo que pasa. Y a raíz de eso, digamos que también porque yo vivo actualmente, pues, ahí en Barranca y no me siento cómodo porque para mí eso es un pueblo. Y uno cuando viene de ciudad le cuesta uno adaptarse. O sea, y a veces también discuto mucho con mi esposa por eso. O sea, son cosas que uno... Que puede ser... Nosotros nunca discutimos y no por esas fugadas. Que es que este pueblo, que es que esto no sé qué, que es que este país, que yo no sé qué. ¿Sí? Entonces, aquella sale y me dice, pues, si tienes muchas ganas, vete. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, o sea, yo quiero mirar a ver qué pasa en el interior. Y quiero saber, quiero descubrir a ver qué relación hay con ese señor Hughes. De pronto no sé. Y revisar quién fui yo de pronto en el pasado. Y si esto está relacionado con el tema de mi ansiedad. ¿Sí me van a entender? Porque es que es una cosa... Y el amor por los Estados Unidos no viene de hace cinco o tres años. No, desde que era chiquito. Si usted por lo menos le pregunta. Por lo menos este correo yo lo tengo hace como doce años. ¿Y qué significa USS? Usted se ha visto que todos los portados, todas las naves americanas, USS Enterprise, USS Missouri, USS, sí. Y eso significa el gran Felipe. O sea, yo siempre he estado... Y siempre usted, cuando yo vivía en mi casa en Cali, todo el tema, todo yo lo marcaba de jefe, tal cosa. Porque siempre mi visión, y aún estando, cuando yo estaba niño, mi visión era ser empresario y con cosas del petróleo. Y se me fueron dando las cosas porque yo llegué, salí de la universidad, monté una compra de gente de carros. Primero montamos una empresa con el proyecto de la universidad. No se dieron las cosas. Luego con otro amigo montamos una compra de gente de carros. Pues nos fue bien, pero pues digamos que la mala cabeza nos otra vez a cero. Entonces, otra vez manos cruzadas. Entonces yo tenía un amigo en la universidad, amigos que uno ayuda. Y me dijo ahí a pasar un examen y nunca más lo volví a ver. Entonces me llamó, porque yo antes era gordo, es lo que le dije. Yo antes pesaba 132 kilos cuando estaba en la universidad. Entonces, él me llamó gordo, que tal cosa, que hay un puesto por acá en Barranca, que yo no sé, que eso es donde queda. No, que en Santander, que está, bueno. Que para trabajar en la refinería y todo el tema. Y comencé con el tema del petróleo y me comenzó a ir muy bien. Y ahoritica pues estoy directamente ya con Ecopetrol. ¿Sí? Y así arrancaron las cosas y estoy en esto. Listo. Sí. Nueve. ¿Qué otra cosa va a retirar hoy? Van, ¿cuántos puntos? Tengo que eran tres. No, básicamente es eso. De pronto quiero revisar un tema. O sea, porque yo siento, o sea, no sé, yo estoy mirando, leyendo acerca de que uno pueda aprender hasta idiomas por el tema. Porque es que siento... Ojo con eso, aprender. No, aclaremos de una vez. Ah, bueno. Aclaremos que son los idiomas. Ajá. Para comenzar, pongamos el planeta sin idiomas. Aurelio, ¿cómo? Sí. En una época tan antigua que todavía no estaban los idiomas. Y en cada región del planeta, el grupito de habitantes, al principio eran sonidos culturales. Uh, uh, el tambor, la cosa. El sonido en el árbol. Pero poco a poco, eso fue tomando forma de lengua. Entonces allí, a eso le dijeron tree. A esto, a lo mismo le dijeron árbol. Allá le dijeron window. Aquí le dijeron ventana. Nombres. No hay una regla gramatical ni de unión de eso. No. Eso eran todos sonidos dispersos. Que poco a poco, esos grupos se fueron acercando, acercando y descubrieron que hablaban distinto. Descubrieron que a las cosas le dieron nombres diferentes. Pero no había una regla de transformación de una lengua a la otra. Era memoria. Pura memoria. Usted se tenía que grabar cómo llamaban a esto en esta región y cómo lo llamaban en la otra región. Entonces, la lengua, el idioma no es algo que se aprende siguiendo unas reglas. No, es memoria. Entonces, si usted quiere aprender, al principio una de las técnicas es que usted en su casa, a todos los utensilios, a todos los lugares, les pego unos papelitos con la traducción. Para usted ir viendo cómo se llama eso en la otra lengua. Ah, bueno, estrategia. Cosa diferente. Si usted me dice, recordar el idioma, ya eso es distinto. Porque si existen las vidas pasadas, si eso es real, es posible que haya vivido en una región donde hablaban esa lengua y ahora que se han dado casos, la recuerda. Sí. Entonces, de pronto, ese tema de recordar el idioma, porque he estado en cursos, llego a cierto nivel, y yo dije, pucha, pero es que yo no me considero bruto. Pero es como si hubiese una barrera que me dijera, no, no... ¿Pero para qué? No sé. A ver, ¿en qué idioma quiere que hablemos? Ruso, chino. Ponga el idioma. Y esto habla por nosotros. Sí. Lo tiene el traductor. ¿Lo ha usado? Sí, sí, sí. Podemos hablar. Si usted es ruso, yo hablo en español y él habla en ruso, usted me habla en ruso y este me habla en español. O sea, que eso ya no es tan importante. Yo viajo por el mundo y yo solamente hablo español. Y viajo por muchas partes. Bueno. Otro punto. No. ¿Tristeza, sabe? No, yo siento que tristeza, no. Yo a veces me siento, es como, de pronto eso se ve la ansiedad, es como frustrado por el tema de que yo quiero que todo el mundo vaya a mi ritmo. Ay, ay, que exageración, exageración, si usted se la creyó, maravilloso. Bueno, que las personas con las... Que todo el mundo. Bueno, con las personas... Los rusos, los chinos, los europeos. Bueno, con las personas que las que yo trabajo o estoy vayan al ritmo mío. Ah, mire qué interesante. Rebajó de 327 mil millones, rebajó a 10 personas. Sí. A él me siento frustrado porque no logro que 10 personas piensen y actúen como yo. Que no se logren como a los resultados. Eso es lo que... Porque no logro convencer a 10 personas. A 10 personas en mi entorno. A 10 personas en mi entorno. Pero ya que a 10 personas también son seres humanos. Y ellos también quieren pensar y actuar como lo que son ellos. Es como si otra... De esas 10 personas de su entorno lo quisiera cambiar a usted. Y usted dice, en un momento, ¿cómo que me quiere cambiar? No, yo soy yo. Listo, 10. ¿Miedos hay? No. ¿Pánico? ¿Terror a las suegras? No, no, mi suegra súper bien. Más jo de la novia. La mujer. ¿Quién ha muerto que te haya dado afecto? ¿Una abuela, un abuelo? Eh, mi abuelita por parte de mamá, mi abuela Rosario. Murió. Mi abuelita materna, Rosario. Pues ama ya están muertas, pero con la que más compartí fue con... Con ella. Rosario. Rosario. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencilla. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento de uno a cinco, piensa en cualquier cosa, triste o alegre, de niño o grande. Lo que llegue a tu mente. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas. Uno. Dos. Tres. Cierra de día o de noche. Cuatro. Cinco. 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 Lo que estaba sucediendo. Estaba en la casa materna, en la casa donde mi abuela materna, ahí nos reuníamos a jugar con los vecinos todos los fines de semana, siempre era de día, era casa de mi abuela materna. La casa grande. Y al lado estaba el taller de mi tío. Disfruta ese momento allí con tus compañeritos. Disfruta la casa grande de la abuela. Disfruta el taller del tío. Y ahora con ese recuerdo tan bonito, de profundo, a otro momento. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Sucedió hace poco, ya desde grande. Cuando me encontré con mi prima que me empezó a recibir a Houston, nos llevó por toda la autopista. Íbamos viendo toda la zona como industrial, todo como tan grande, tan espacioso. Me sentía muy tranquilo y contento. Disfruta ese momento. Disfruta ese momento. Disfruta ese momento. Disfruta esos wally house, esas bodegas. También allí trabajan mucho lo que es los barcos, las hélices. Entonces disfruta ese recorrido. Disfruta ese recorrido. Entonces disfruta ese recorrido. Y ahora con eso que te gusta tanto, ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. 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 Hasta que logramos ubicar una grúa y nos llevó hasta Cali y yo me encontré con mi papá. Muy bien. Afortunadamente llegaron a tiempo y afortunadamente tu papá todavía sigue. Entonces ahora con ese recuerdo en tu mente, de profundo a otro momento. Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco. Otro momento es cuando mis papás se divorcian. Bueno, digamos que nos vamos con mi mamá a ver dónde estaba él y lo encontramos y siempre fue bastante también triste y doloroso. ¿Dónde lo encontraron? En una casa que teníamos en Jamundí, pues que estaban en arriendo. Entonces nosotros nos fuimos hasta Jamundí y allá estaba él con ella. Toa contará una historia de un par de zapatos. Hace muchos años, posiblemente más de cuarenta, alguien pasó por un almacén de zapatos, una tienda. Vio un par que le gustaron y los compró. Con el tiempo de estar usando esos zapatos, notó que uno de los zapatos le causaba daño en el pie. Le producía ampollas, dolor. No sabemos si por qué era de otra medida o tenía defectos de fabricación. Allí había dos alternativas. Una, continuar caminando indefinidamente con ese zapato que le causa dolor. Dos, quitarse el zapato y darse la oportunidad de conseguir otro. En ese caso, ¿tú qué hubieras hecho? Darme la oportunidad de conseguir otro. Perfecto. Ahora sí te cuento la historia real. Hace muchos años, posiblemente más de cuarenta, un par de personas se vieron. Él la miró y dijo, ¡guau! Con esta yo caminaré hasta el final de mis días. Ella lo miró, sintió el flechazo de Cupido y pensó lo mismo. Y pactaron caminar juntos. Pero pasado un tiempo, se dieron cuenta de que no encajaban. No eran el uno para la otra, ni la otra para el uno. Y se estaban causando dolor. Y uno de los zapatos tomó la decisión de darse otra oportunidad. Y pum, jamón, 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 jamón Sí Perdón ese zapato Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Puede ser una montaña O un arco iris O cuando de niño estaba subida a un árbol O aprendiendo a montar en bicicleta ¿Qué colocaste? He aprendido a montar en bicicleta Ah, una maravilla Entonces disfruta esa bicicleta, gózala Y ahora que estás disfrutando esa bicicleta Ve profundo A otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Quiero ir cuando estaba Cuando iba Cuando hice mi primer viaje A Barranca Que me quedé bastante Triste Porque Pues digamos que salía sin Nada Y mi mamá pues estaba bastante Triste Porque pues Me iba a ir ¿Cierto? Fue difícil desprenderse De allá de De Cali De mi familia Y cuando pues llego a Barranca también A pesar de que tenía un amigo allá Y todo el tema Pero llegué a sentirme muy Muy solo ¿Sí? Fue difícil desprenderse De la gente de allá De la gente de allá Por mis actitudes y todo eso Pero fue bastante Fue bastante triste Incluso El mismo día Pensé en En devolverme Hace muchos años Aproximadamente 35 Un bebé Tuvo que hacer un desprendimiento Llevaba nueve meses De confort En un vientre Pero llegó un momento Natural En que él tenía que salir Y salió El recibimiento La bienvenida Fueron unas palmadas En la nalga Segundo Lo agarraron de las piernitas Y lo pusieron boca abajo Y no me extrañaría Si el bebé sintió Que lo iban a soltar De cabezas al piso Pero quería Que el bebé llorara Ese fue el recibimiento El bebé en ese momento Se quería devolver Pero con el tiempo El bebé se fue adaptando A este planeta Que tiene Dos océanos Grandes mares Altas montañas Algunas con nieve Cascadas de agua cristalina Lagos con patos Fauna diversa Selva Poco a poco Se fue adaptando Y entendió Que el desprendimiento Es parte Natural del ser humano Fue creciendo Y un día le dijeron Que tenía que ir a la escuela Al principio Posiblemente lloró No quería ir Pero después Entendió Que era algo conveniente Un día Le dijeron Que tenía que ir a la universidad Y después Entendió Que era algo conveniente Un día Le dijeron Que tenía que salir De su ciudad A otra Y así Y posiblemente No me extrañaría Que un día Le digan Que tiene que salir De su país A otro Pero ¿Qué pasa? El planeta redondo Gira Alrededor de su eje Lo cual significa Que cada 24 horas Europa pasa por aquí Cada 24 horas China pasa por aquí Y eso en cuanto China o Europa Cada 24 horas Ahora Cali Con respecto a Barranca Ya no son Ni siquiera horas Y además Hay aviones Hay autobuses Hay bicicletas También se puede ir caminando Se demora un poquito más Pero se puede ir Conclusión Es un desapego fácil Puedes ir a Cali Cuando quieras Te retira esa tristeza Que no la necesitas Y en ese espacio Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Y ahora vamos A otro momento Al que te lleva a la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco También De infancia Recuerdo que estaba En la casa De mi abuela Mis papás Se iban Sí Y Como no me llevaron Me puse muy furioso Y quebré un Le metí una patada A un vidrio De la puerta Y la quebré Pues Evidentemente Mis papás se enojaron Me castigaron Siempre tuve Bastante rabia Observemos Que es la rabia Con un ejemplo Una persona Le tenía mucha rabia A otra Incluso le tenía ira De esa tan perjudicial Que llaman Iracunda Y se quería deshacer De esa persona Usted me entiende Eliminar Y le dijeron Que un brujo En Barranca Preparaba un veneno Muy potente Con serpientes Del Amazonas Fue a Barranca Contactó al brujo Y le compré el veneno Como a los dos meses Regresó Usted me engañó Usted me estafó ¿Por qué señor? ¿Cómo que por qué? Ese veneno que le compré No ha servido para nada Eh, pero muy raro Le vendí del mismo A unos bolivianos Y me dijeron Que qué potencia La que tenía A unos argentinos también ¿Cómo fue que a usted Eso no le sirvió? Sí, no me sirvió Y no entiendo Cómo se tomaron ellos Ese veneno Porque lo que hace Que yo lo estoy tomando Me dándolo de cabeza Mareos Desaliento en el cuerpo Alergias Cuando esta persona Dijo eso El brujo Se llevó la mano A la cabeza Y le dijo Bruto Animal de montes Animal del Amazonas ¿Cómo se le ocurre A usted A usted A usted tomar ese veneno? Si muy claro Le advertí Muy claro Se lo dije Que se lo tenía que dar A la persona Que usted quería eliminar ¿Cómo es que usted lo tomó? Pues esa es la rabia Es un veneno Que yo me tomo Para que sea el otro El que se enferme El que se sienta mal Y eso es imposible ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo se enferme El otro Si la rabia Me la tomo yo? Entonces Te perdonas Por eso Tampoco Entonces Perdónese por eso Y ahora En ese espacio Donde estaba la rabia Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo Puede ser Elevando una cometa O puede ser Caminando por la playa En el mar ¿Qué colocaste? Coloqué Un recuerdo Hace poco También estuvimos En Galveston Es una playa Ahí cerca De Houston Y estaba Con mi esposa Y los Y mi prima Y el esposo De mi prima Maravilloso Coloca esa playa Ahora con esa playa En tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Al que te lleva A la mente Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Estamos con Nos fuimos para Primer viaje a Estados Unidos Nos fuimos para Niagara Falls Mi esposa Y mis amigos Hacía mucho frío pero Estábamos muy felices allá Entonces disfruta la frontera con Toronto Disfruta La herradura Disfruta el barco que está allá abajo Disfruta los impermeables La neblina que se forma al caer el agua Disfruta la tienda con los souvenirs Con los recuerdos Que está allá arriba Disfruta todo Míralo todo Y lee Esos cuadros que tiene allí con fotos De personas que se lanzaron En distintos artifugios O artilugios Por la cascada Algunos con éxito Otros murieron Entonces mira todos esos detalles Y ahora que estás allí disfrutando ese momento Niagara Falls Ve profundo A otro momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Otro momento bonito Estábamos con Mi esposa nos fuimos para Cancún El último día Pues vemos que la pasamos súper bien Porque estuvimos en En la playa Muy Muy relajados Súper bien ahí en la playa Playa del Carmen Eso muy bueno Que fueron a playa del Carmen también A una hora de Cancún Disfruta allí en playa del Carmen Todo ese montón de almacenes Que hay con artesanías Disfruta los árboles La brisa del mar Y ahora con eso tan bonito En tu corazón En tu mente Ve profundo A otro momento Al que te lleva la mente No hay límites de espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Puedes viajar por el universo A otra época Otro lugar Otro cuerpo Otra gente Tú eres viajero del tiempo Y del espacio Viaja profundo Muy profundo Y cómo cambian los tiempos Hace muchos años Allá en Norteamérica En el oeste A los que arraban las vacas Los toros Lo llamaban Los muchachos de las vacas Y como muchachos de las vacas En inglés se dice Cowboys Poco a poco Eso fue adquiriendo categoría Nobleza Ya no son los muchachos Que arraban las vacas Ya son los vaqueros Los cowboys Las pistolas La cantina El bar Entonces disfruta esos momentos Disfruta esas épocas Viaja por el tiempo Si es un lugar Estar abierto O un espacio cerrado Si era de día O de noche Lo llamaba Los colegas Que arraban las vacas Que arraban las vacas No crean Entonces disfruta Poco de las vacas Espana Se firme Presenta Día Viaja profundo, muy profundo. Eso que estás imaginando, ¿qué estás imaginando? Si era de día o de noche. ¿Qué es eso que llega a tu mente? Voy a contar de uno a cinco y me lo dices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No logro como atraer algo a... No lo atraigas. Mi abuelo decía, si no atraes la montaña, ve tú a la montaña. Si no atraes el recuerdo, ve tú a algún recuerdo, puede ser con la abuela Rosario, puede ser con los compañeritos tuyos en la calle cuando jugaban de niños. Puede ser lo que puede ser. Ve a ese momento. Puede ser con la abuela Rosario. Recuerdo los paseos de la tercera edad que hacíamos con ella. Me encantaba que ella hacía un pollo en cerveza delicioso. Siempre me iba con ella a esos paseos los fines de semana. Pues vamos a hablar con ella porque ya no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que la abuela tenía. Ella tenía cuerpo, pero no era cuerpo. Ella es espíritu. Y ahora te podrás comunicar con ella espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. Y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas. Y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? Felipe. Con la mente. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Recuerda el nombre de una de las escuelas en la que estudiaste. ¿Tienes hermanos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Ajá. Perfecto. Así es como la abuela te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola abuela, ¿cómo estás? ¿Y eso que pensaste en las respuestas? ¿Qué te dijo? ¿Qué se encontraba bien? Maravilloso. Pregúntale que si en algún momento ha estado contigo. ¿Algún, siempre has estado conmigo, abuela? ¿Qué te dijo? Así. Abuela, te voy a hacer una pregunta. ¿Tu nieto Felipe es inteligente o tonto? Inteligente, dice mi muchacho. Maravilloso. Inteligente, mi muchacho. Abuela, tú conoces a tu muchacho mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a Felipe? Que siga siempre adelante y feliz donde quiera ser. Perfecto. Segundo punto, abuela. Tu nieto tenía ansiedad. Debe ser que a nivel inconsciente se acordaba del pollo que le hacías con cerveza. ¿Qué estaba causando esa ansiedad? Debe ser que a nivel inconsciente se acordaba del pollo que le hacías con cerveza. ¿Cómo sentirse solo? El sentirse solo. Abuela, ¿qué puedes hacer para retirarle esa ansiedad a tu nieto? Ahora que ya no estás solo. Ahora que ya tiene compañera. Ella dice que busca dentro de mí, pero no entiendo. Busca dentro de ti. O sea que hay otros motivos para la ansiedad. Vamos a encontrarlos. Tu mente profunda lo sabe. Tu supraconsciencia. Hay otro motivo. Si la abuela lo dice es porque lo hay. Busca profundo. Es como una incomodidad que siento. Como un inconformismo. Un inconformismo. Ajá. Como por estar siempre en el lugar donde estoy. No sé. Ajá. Abuela, ¿en alguna vida pasada tu nieto vivió en el norte? Ajá. Entonces, abuela, llévalo allá y cálmale las ganas. Cálmale la ansiedad a tu nieto. Yo espero aquí mientras tanto. Tenía que ver como con una base. Y veo banderas de Estados Unidos por todo lado. Me siento como un patriota. Yo construyo cosas. Componentes para unos aparatos. Parecen que son aviones. Siento mucho orgullo al ver ondear la bandera y su símbolo que es el águila. No lo logro. No lo logro como identificar la época. Pero veo aviones. Aviones DS-3. Creo que después de eso también estoy. Como con temas de petróleo. Veo petróleo saliendo. Me veo con gente como poderosa de la época. Y como que hago cosas que le sirven a la nación. Siempre veo la bandera. Siento mucho orgullo por esa bandera. Siento mucho orgullo por esa bandera. Veo fábricas. Veo fábricas. Me veo. Veo. Veo logos. Veo. 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 Pero siempre haciendo cosas Produciendo Ahora que eres tan feliz Ahora que has encontrado Lo que buscabas Ya no necesitas la ansiedad Abuela Observa si hay más motivos Para la ansiedad Ella me dice que aprende a ser conforme Aprende a ser conforme Conforme se van dando las cosas Conforme va a llegar Pero yo le respondo Porque hay que esperar Porque no puede ser ya La respuesta de la abuela Me interesa Esa respuesta va a estar interesante Yo quiero ya Mira, el petróleo ¿Sabes cuántos millones de años Tuvo que esperar? Esos árboles grandes Que hay en la selva ¿Sabes cuánto tuvieron que esperar? El bebé ¿Sabes cuánto tuvo que esperar En el vientre? Es que la espera Es parte de los procesos Del ser humano Y del universo ¿Sabes cuánto tiene que esperar La Tierra para dar una vuelta Al rol del sol? 365 días Sí abuela Pero yo quiero otra vez Retomar Como era antes Quiero tener todo lo que tenía antes Ahora siento que no lo tengo Esa frustración Si tuvieras todo lo de antes No tendrías oportunidad De disfrutar todo lo de ahora Te quedarías estancado en el antes O sea que la hora Dejaría de existir para ti Y el mañana Con mayor razón ¿Cómo vas a vivir el mañana Si estás viviendo el ayer? ¿Cómo disfrutas el hoy Si no estás hoy Estás ayer? Mi abuelo decía Disfruta cada momento de hoy Porque si no lo haces Se convertirá en ayer Supongamos que en la paleta Muy rica Te gustó muchísimo Ah la saboreaste Pregunto La puedes volver a chupar Después de que ya se acabó No imposible Imposible Supongamos que hiciste algo Un invento De niño Un lego O un mecano Cualquier cosa Lo armaste Disfrutaste mucho armándolo Ahora que haces Lo desbaratas Y vuelves a armar lo mismo O armas otra cosa distinta Arma otra cosa Exacto Otra cosa distinta Qué sentido tiene Desbaratarlo y volver a armar lo mismo Igual es la vida Lo que ya viviste Ya pasó Ya lo disfrutaste Déjalo ir Y disfruta Y disfruta las cosas nuevas Vámonos a un viaje Imaginario A Houston En el auto En el auto Estás viendo Las fábricas Estás viendo el paisaje Estás viendo todo Tienes varias ventanillas en el auto Para mirar Una La frontal Ver lo que viene Y si te gusta De pronto gira la cabeza Y lo miras un momento más Por la ventanilla lateral Como tercera opción Tienes la ventanilla trasera Para mirar hacia atrás Pero qué ocurre Si pierdes mucho tiempo Mirando para atrás Tu compañero de viaje Te va a decir Oye Felipe ¿Te diste cuenta De lo que acabamos de pasar? ¿Te diste cuenta De lo que venía? ¿Qué le respondes? ¿Que sí o que no? No Porque estaba viendo atrás Exacto Por estar viendo atrás Te perdiste lo que venía Y lo que acaba de pasar Así es la vida Usted puede En el auto Estar mirando Todo por el retrovisor Todo Mírelo por el retrovisor Pues yo pregunto Justifica irme en el auto Yo mirando Todo lo que va pasando Por el retrovisor Y si ve Que usted y yo Estamos de acuerdo Entonces sueltas Y hace pasado Lo dejas ir Dejas de estar mirando Por el retrovisor Listo Entonces deja de estar mirando Tu vida por el retrovisor Y si fuese Lo dejas vas a mirar la vida por las ventanas laterales y de vez en cuando por la frontal. Vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Cuando mi primer día de escuela, cuando me sentía, otra vez me sentía solo y cerraron las puertas y mi mamá se fue. El desapego. Otro de los varios desapegos que vas a vivir a lo largo de tu vida. Entonces la dejas ir. Eso. No mires a tu mamá por el espejo retrovisor. No. Mira hacia adelante. Mira a esos niños que también están allí para jugar. Mira todo lo que te van a enseñar. ¿Listo? ¿Ya se fue? Entonces vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar. Quiero retirar el instante exacto en que... Y vamos con mi mamá para... Para... En teoría ir a ver a mi papá y ver la cara de mi papá de asombro y todo ese tema. No quiero recordar más eso. No. Sí lo vas a recordar. Aurelio, ¿y por qué? Si el hombre olvida el pasado, puede cometer en el presente los mismos errores. No. Toma la enseñanza que eso te dio y aplícala en tu vida presente, en tu hogar, con tu compañera. Eso no lo puedes olvidar. No es que eso son lecciones que da la vida. Y el uno puede olvidar las lecciones. Lo que le puedes retirar es la emoción negativa que hayas sentido. Eso sí. Pero el otro no. Lo necesitas. Te va a ayudar a ser mejor compañero. Mejor padre. Mejor de todo. Mejor abuelo. Le.» ¿Listo? Ahora ve profundo a otro momento. Que hoy quieras cambiar o retirar. Gracias por ver el video ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Desapego Y en inglés dice Propiedad del Tesoro del Estado Ahora le uní ese dólar es mío Ni siquiera ese dólar Lo invito a que agarre Un fajo de billetes de dólares Se haga en la calle Frente a una comisaría de policía Y quémelos Y prepárense que ya lo van a tomar preso Está quemando un pie en público Tesoro del Estado Las cosas que tenemos es para disfrutarlas en el presente Luego el universo Es posible que se le arde a otra persona Y al final Nada nos podemos llevar Mira ese terreno Donde está esa finca Tus familiares Piensan que esa finca es de ellos Eso creen Pero si pones a funcionar la imaginación Te das cuenta que hace 200 años Personas que ni siquiera conociste Pensaban lo mismo Que ese terreno era de ellos Y hace 500 Igual Y dentro de mil Igual Pachamama Le presta Las cosas A los habitantes Pero luego hay que devolver eso A Pachamama Entonces se arraiga ese capítulo Del automóvil Claro está que usted lo puede tener abierto 6 meses más si quiere O la otra opción Esperar 55 años al gordo Y él se encarga de retirarles O lo cierra de una vez Autos abandonados Solo que uno ve en Estados Unidos En las chatarrerías Autos enteritos Y muchos modernos Y una máquina trituradora Llega Los aplasta con todo Y luego Una máquina Con unos dientes de acero Con unos Muelas de acero Va moliendo todo eso Entonces cierra ese capítulo Entonces cierra Y en ese espacio Coloca algo bonito Algo feliz Que no te puedan quitar Porque Lo material Todo te lo pueden quitar Pero hay cosas que no La alegría No te la pueden quitar La felicidad Tampoco Los recuerdos Tampoco Subido al árbol Montando en bicicleta Viajando por Estados Unidos Eso ya no te lo pueden quitar ¿Qué pusiste? Puse un logro Que fue cuando Hicimos un izaje gigantesco En la refinería Con todos mis compañeros Y yo estuve al frente De eso Eran como 300 soneladas Es la primera vez Que se hacía Perfecto Entonces ahora sí Con lo que se logro Que ya no te lo pueden quitar Y ve profundo A otro momento Que hoy quieras cambiar O retirar de tu vida ¿Qué encontraste? Me sentía frustrado Porque no logré convencer A unas 10 personas De mi entorno Que pensaran como yo Al principio traté De convencer a todo el mundo Pero cuando me di cuenta Que los chinos no me entendían Que los rusos Estaban ocupados Con algo en Ucrania Entonces procuré Por lo menos convencer A todo Suramérica Pero agotados Todos los recursos Vi que era imposible Me propuse entonces Convencer por lo menos A toda la gente De mi ciudad Pero tampoco lo logré Por último Entonces opté Por convencer A unas 10 personas Que pensaran como yo Pero no Bien Voy a hacer lo mismo Es imposible Porque cada persona Es un mundo Y cada persona Está en su mundo ¿Te retiras esa frustración? ¿O la quiere guardar 6 meses más? Te retiras de una vez Y ahora Coloca algo bonito En ese espacio Que queda libre Y busca profundo A ver qué más quieres cambiar O retirar hoy Aprovechando que vas a empezar Tu vida nueva Los últimos 55 ¡Suscríbete! ¿Encontraste algo ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Conciera entonces Que estás preparado Para regresar Y comenzar desde ya A disfrutar Esa nueva actitud Positiva de vida? Entonces ubícate En ese paisaje De montaña Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Con cada número Vas tomando El control consciente De tu mente De tu cuerpo Al llegar a cinco Abre los ojos Muy feliz Emocionadamente alegre Uno Te sientes ligero Te sientes liviano Como el primero Dos Sigue regresando Tres Retira cualquier dolor O cansancio De tu cuerpo Fuera Cuatro Preparado Muy contento Cinco ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Sí como Como desapegado Entonces te hago La pregunta Que le hago A todos los desapegados Si te cubro Digitalmente Te pixelo ¿Permites compartir La experiencia? Sí Bueno Entonces vamos A suspender aquí Bueno pues Hoy es Once de mayo De dos mil diecinueve Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto Día Del curso De hipnosis Introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar Una terapia Muy bonita Que ya Van a ver Ustedes Su desarrollo Hoy es el día De clausura Es un grupo Muy bonito Que se ha formado Les invitamos A que Se sigan Incribiendo A los cursos A que Sigan En youtube Todos los videos Que le den like Posteriormente En octubre Va a estar nuevamente En Ciudad de México Impartiendo cursos Y terapias Y en Chicago También en octubre Para Información Llamar Al personal de contacto En este caso Yo Erika Ortiz Estoy encargada De México Y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Encontrarán los datos En nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de youtube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes Experiencias En el campo de la hipnosis Introspectiva Los invitamos A las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí Podéis visitar la página web Sobre todo En lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de youtube Pero os invitamos A que participáis En los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de 3 días O el curso intensivo Y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas Que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe En danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Oidos de Ojos Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas ¿Qué es lo que no saben